buenas tardes vamos a seguir presentando los avances de la herramienta para interactuar con prosper utilizando open server lo que hemos actualizado es esta sección de show high sheets para visualizar las planillas hojas de toda de todo el archivo de excel fíjense son bastantes entonces para optimizar esto hemos agregado una check un check box para que faltante y los otros algunos estaban funcionando ahora están funcionando todos y dos botones para ocultar o ver todos por ejemplo hide all fíjense todos se ocultan sólo queda el summary de su de los datos de la información de su modelo de prosper si quieren ver todos show all sheets y todas las hojas van a ser visibles no si quieren sólo algunas podemos deshabilitar esto y sólo quedan las que necesitamos también quiero mostrarles la ya les mostré esto para generar un reporte de quema de gas y se actualizó estos circulitos y ven aquí en lo que hacen es facilitar la identificación del caso del escenario con las gráficas entonces eso nos va a permitir visualizar fácilmente cuál es la solución en la gráfica y en nuestras tablas por ejemplo aquí vamos a agregar un quinto caso vamos a mantener la presión del nodo inicial vamos a poner 200 en la cabeza la restricción la vamos a poner en 3000 para que varíe un poco el shock size 26 y un poco más de presión de reservorio ya saben se van a la pestaña sensitivity análisis y le damos calcular eso es bastante rápido así que para recordarles está haciendo dos cosas no un análisis del nodo solución y también está haciendo el cálculo del de la del perfil de presión en el pozo así que estamos haciendo dos acciones en uno esta system y gradiente estos dos estoy haciendo con un solo clic enviando los casos sacando resultados para ambos en vez de estar interactuando aquí no entonces ya tengo los resultados fíjense el escenario caso 4 es un circulito negro y aquí puedo visualizar fácilmente el circulito negro no eso y quiero mostrarles cómo queda un reporte generado desde excel hasta powerpoint entonces aquí pueden tienen sus choques esto importa las soluciones a partir de este de la solución de de sus escenarios con diferentes choques lo importa aquí pueden seleccionar y el choque por ejemplo si aquí pongo choque 18 me va a buscar este choque aquí está con una ecuación bill look up y esto no tienen que modificar sólo seleccionó su choque eso va a traer los caudales de gas y petróleo luego especifican el tiempo de su periodo de prueba obviamente si es el mismo periodo aquí repiten por ejemplo para que la prueba vaya en la misma tabla y también el resumen de los periodos de la prueba no y tienen su total gas que van a quemar y su total petróleo que necesitan tener el suficiente capacidad para movilizar ese condensado una vez que ya tienen sus tablas creadas crean sus tablas vamos a crear un reporte y van a ver cómo queda le damos clic y fíjense ya se ha abierto aquí y está creado ha sido muy rápido entonces aquí va creando todos los datos de su modelo etcétera con un clic no tienen que estar haciendo copy paste nada todo voy a volver lo hacer para que vean que no que no es no hay nada en powerpoint de nuevo clic fíjense se ha abierto aquí uno y está creando ahí y ya lo ha terminado entonces listo su reporte para hacer enviar lo convierten en pdf y lo envían en pdf había un error aquí ya se corrigió porque como ven aquí los choques se meten ingresan como en dependiendo de cuál está su sistema en inches o en un número sobre dieciséis avos entonces había un pequeño error aquí ya se ha corregido esto va a estar en en la página del curso en los que están también en el grupo de whatsapp también lo van a recibir y ya saben cualquier duda me escriben gracias